Hoy está la noche clara, es la luna llena Abro el libro de mi vida y te dejo allí Veo ese amor imposible que con el tiempo crece y crece Y que el tiempo y la distancia es como encender la llama La llama que me consume por donde quiera que vaya Un refugio en otros brazos a ver si me olvido de ti Con los sentimientos de otra juego y todo esto es por ti Quiero escapar del recuerdo que tanto me hace sufrir Eres mi amor tormentoso y no puedo vivir sin ti Convencido que al marcharme vivo a olvidarte Pero este amor es tan fuerte que más pienso en ti Y no encuentro otro camino que volver a ti Pero el amor tormentoso y no puedo vivir sin ti Te digo en mi corazón que no dejes de amarte En el barco en la vida llora por ti Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo La costumbre me acostumbra a ti mujer Te digo en mi corazón que no dejes de amarte Y este corazón no quiere obedecer Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo La costumbre sea dueño de mi Te digo en mi corazón que no dejes de amarte En el barco en la vida llora por ti late y late Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo La soledad, la soledad sea dueño de mi Vuelve mal la costumbre y vuelvo contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Mi alma entera y cura todo, y luego yo me voy cuenta, que tienes otro amor Te entregué mis sentimientos, mi alma entera y el corazón Y luego yo me voy cuenta, que tienes otro amor Te quiero hacer, te tomas en tu vida, te quiero poner y venir y ya te olvidas Te entregué mi amor, corazón y pasión, y ahora me pagas con tu traición No quiero hacer, no vas a en tu vida, te quedas con él y venir y ya te olvidas Te han dicho que estoy llorando, y sabes que es por tu amor A trato River Yo no quiero ser uno más en tu vida Porque quiero ser el dueño de tu amor Yo no quiero ser uno más en tu vida No me mientas, no me mientas corazón Yo no quiero ser uno más en tu vida Tu desengallo me causas dolor Yo no quiero ser uno más en tu vida Ven y duérmete en mis brazos No quiero ser uno más en tu vida No quiero y no puedo, no quiero y no puedo vivir sin tu cariño mujer No puedo, no puedo vivir, no puedo vivir sin tu amor No quiero, no, no voy a nadie si tú no estás conmigo No quiero, yo no quiero ser uno más en tu vida Por la calle que ya vive, quiero volver a pasar Con la esperanza en mi mente, de volverla a encontrar Y esto no es sueño, es la realidad Es que cuando ella camina, ella me quiere matar Cuando pasas por mi lado, con tu forma de caminar Te apoderas de mi mente y no me dejas pensar Colegio de medicina, presta un poco de atención Voy a crear una ciencia, de valor, trate de amor Quiero ser el profesor, y más me entiendas la clase Quiero enseñarte el amor, como siempre fue un baile Tu madre ya te preguntarán, por qué te apuestas tan tarde Tienes la respuesta en mente, decides no contestarle Conté Estás pensando en la clase, que yo te enseñé aquel día No estás pensando en la clase, que todo se hable de amor Con la piel es divina, presta un poco de atención Voy a enseñarte el amor, quédate del corazón Te quiero Sueño contigo amor Venga, te quiero Venga, te quiero Te necesito Tú la noche Toda la noche Pienso en ti Tienes la noche Sueño contigo amor Te quiero Te quiero Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Tienes la noche 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 ¡Gracias por ver el video! Yo sé que últimamente te sientes muy confundida La razón no la sé corazón, quisiera saberla Por detalles que dice la gente, ¿crees que soy infiel? La verdad yo cometí un desliz, pero confesé Si es verdad que no crees en mi amor, házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero, que no te fallé Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Contigo lo tengo todo mamita, te quiero Te equivocas, a mí no me falta nada Te equivocas, contigo lo tengo todo Sé que no sabes, que cuando tú no estás Tan solo amelo nena, tenerte aquí conmigo Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, que busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Paso la mañana entera, solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen, que tengo otro corazón Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Eres todo lo tengo, por Dios no cambies mi amor Te equivocas, contigo lo tengo todo No te creas de la gente, solo te causan dolor Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Oh, 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 oh Que fantástico amor, estoy sintiendo Te haces querer tanto, que soy mi loco enamorado Quiero confesarte, que me muero por ti Probar esos labios, que provocan besarlos No creas cariños, que solo juego contigo Que solo busco una aventura, que eres un juego de niño No pienses así, no te daré razón Te lo presente cariño, que solo dependo de ti No creas mi vida, que solo juego contigo Que solo busco una aventura, que eres un juego de niño No es una aventura, lo que quiero contigo No es solo el momento que deseo yo Quiero realizar mis sueños junto a ti Quiero tenerte siempre a mi lado Siempre demostrarte que te quiero, que te quiero No es solo la aventura, no es solo la aventura Palabras que nacen del alma Reclamando tu presencia en mi corazón No es una aventura, no es una aventura Tu del corazón en la mano Reclamo tu cariño Atrato River Te necesito amor No es solo la aventura No es solo la aventura No, 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 no Cariño, no dudes de mis sentimientos No es solo la aventura No es solo la aventura Te digo, confía en mi corazón Que por dentro hay mucho amor No es solo la aventura No es solo la aventura Eres el elegir de mi vida No es solo la aventura Eres la luz que me ilumina No es solo la aventura Solo dependo de ti No es solo la aventura No es solo la aventura Lo que quiero contigo No es solo la aventura No es solo la aventura Não es solo la aventura Gracias.